Para nosotros, siempre digo que la reivindicación es que los trabajadores nos agotan buenas caritarias que no las hagan los situaciones, las que han pasado, las han hecho de un respeto, de un esfuerzo, de un sacrificio de las arcas municipales y de un compromiso se va quitando los derechos de los trabajadores. Esta oficina, esta estructura también hace a mejorar la capacidad laboral de nuestros trabajadores, para también reivindicar unas marcas, de hecho, de ellos, y por supuesto, tienen una repetición de hecho en el municipio, o sea, en la mejor atención, en la mejor, facilitándole la ciudad y que todo el sacrificamiento va a tener una sanidad de la apuesta, así que con títulos orgullosos hoy de que todos los días, todas las semanas, estén un signo alto donde está en el municipio. Bueno, a mí me ha pasado a la familia y con el que me ha pasado. Bueno, seguimos trabajando, lamentablemente, en los diarios del domingo, en los municipios, 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 hemos tenido, la provincia ha tenido, de esta manera, algo muy importante, la credencia, que sí, que hemos seguido trabajando fuertemente en materia de pacientización, así que estamos grabando este esfuerzo en los patrones, estamos agravando las penas por el caso de personas que conduce a ganar todo en sangre, pero evidentemente, todas las medidas no sean suficientes, vamos a tener que seguir trabajando en concentración, en distanción, y que puedan ver al vecino de las ciudades puestadas, para que realmente cada que conduce un motor vehículo, un automóvil, y a uno no se quita, no solo está poniendo la vía, está poniendo la vía, la vía, sino también la vía y lo que pisa con la vía pública, así que, yo voy a trabajar esto todo el tiempo. No, las historias que nos indican, en cuanto a las vías que han pasado, que no, que no han aumentado, pero estamos deteniendo este mismo tiempo, hechos graves, y lo que más preocupa es que nos ocupa, y dentro de lo largo de su fuerza, creo que hay compromisos para realmente tener más de su vida allá.